Avanzando inconteniblemente, con el cariño, con el aplauso de su público Aquí está nuevamente ella, la sensualísima Lili Rojas Para cantarte así Sé que de todas las chicas soy yo quien más te ha querido Pero también que de todas soy la que más ha sufrido Y también es muy sabido que amor se estribe con llanto Cuando a quien diste es el alma, un día te dice adiós, un día te dice adiós Sé que de todas las chicas que has tenido ingrato, soy yo la que más te ha querido Soy yo la que más ha sufrido, pero así como te quise, ya te olvidé y para siempre Amor se estribe con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida, eso me enseñó tu amor Adiós con adiós se paga, eso también lo aprendí Cuando desperté llorando, cuando me quedé sin ti Llorando me dejó, con otra se marchó, tan solo me escribió para decirme adiós Me dio la última carta diciendo no volverá Dos líneas para que entienda que preocupa mi lugar Y ahora, para los decepcionados Una canción de consuelo con Lili Rojas Eso Lili, ahora Siempre sensual y sentimental Gracias a Producciones Díaz Nos vamos al sur del Perú Ayacucho Cusco Apurímac Arequipa Moquegua Puno Tacna Eso Así, así Y gozando Con los imparables del escenario Ey, 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 ey Eso, 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 sí Dale, dale, dale así Esta vueltecita, vueltecita Con Lili Rojas Y Producciones Díaz Yoị Ti 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 Ti